Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos a minutos de que se inicie una nueva velada en la Quinta Vergara, en una nueva versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que ha estado, por supuesto, excepcional. Pero antes, queremos compartir con ustedes un adelanto exclusivo, una selección de oro imperdible con los giros que dará esta competencia extrema conocida como Tierra Brava. La recta final de esta verdadera teleserie de la vida real está más intensa que nunca. Y nuestros competidores también vivirán una noche llena de glamour que los hará revivir sus mejores momentos. A continuación, un adelanto exclusivo que solo verán por única vez a contar de ahora. Recuerden, Tierra Brava vuelve este domingo 3 de marzo. Hoy día somos 13. En las próximas horas vamos a hacer 11. Al final del camino, uno va a ganar, ya sabremos quién. Te crees el puto amo y el puto amo está desaparecido. No solamente aparecer para lanzar tu veneno, porque eres chiquito pero venenoso. Bueno, para que no estés tan deprimido, traes una chupetita que es igual que tú. Deberías comerte una paletita y endulzarte un poquito, porque eres muy ácido. Vivimos la recta final de Tierra Brava, cosechas lo que siembras. Gabrieli, baila zamba, señoras y señores. No puedo quedar todo el tiempo parado, no hay ni por la resistencia. Chuchuca, ven aquí por ser chicao. Voy a jugar un copo y te da mucha presión. No, son soportables, de verdad son soportables. No, no somos picados, somos felices, no picados. Oye, yo estoy súper contenta porque me hicieron competir con un hombre. Y esta cabre mierda llegó a insultarme, yo me estaba tomando un café tranquila con él. Qué veneno de mujer. Sí, te mueres. Cuidado, eh, cuidado. Y no me toques porque te podís morir envenenada, te lo digo. Cuidado, eh, ojo. Pensé que te tengo miedo. Pensé que te tengo miedo, pégame. Pégame. ¿Pero qué? Pégame. Pégame, 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 pégame. Me he metido alguna vez con una mujer de verdad. Porque bájame el nivel porque yo no soy tú por lo largo que le tenéis que gritar. Te quedo claro y levantas la voz. A esta sí puede hacer lo que quise conmigo, así que cállate. Cállate, porque yo contigo no voy a pelear. ¿Te crees que se maneja el reality como tú quieres? Ya cállate, weón, pelea con una mina de igual. Estás mal acostumbrada. Estás mal acostumbrada. A la otra grita le quise poner a llorar. Yo no me voy a poner a llorar después con mi miti, así que cállate. Cállate tú. Vamos a vivir un nuevo cara a cara. ¿Qué? Y en esta recta final, la decisión de este cara a cara nos dará como resultado a un eliminado. Quiero decirles que esta será la última ceremonia solemne en la que ustedes tendrán que decir a viva voz quien desea, no que sea el nominado, sino el próximo eliminado de esta competencia. Mateucci. Luis, ¿qué te parece la votación que has recibido en el día de hoy? O sea, sorpresa Nicolás, la verdad es eso. ¿Por qué? Que me haya nominado para ganarme por esto. Sí, de Fabio no me sorprende porque claramente era lo que buscaba, eliminarme por acá y no eliminarme en un duelo. Si te duele, jódete. Así es. ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? O sea, que aquí tienen todo mi apoyo, que yo no te voy a fallar nunca, ni te voy a engañar, ni te voy a hacer ninguna mierda. Entonces aquí siempre te he sido muy sincero contigo. Y ya no hay forma de pedir perdón. Horrocos. Horrocos. Todas las lasyalas. Hablas el cual. whoo, ¿Qué. Doctora. ¿Qué. Gracias por ver el video.